Solo es como un pedo Lo dejas salir Y dices, ¿qué onda perros? Y a la cuenta de tres, ¿ya? Uno, dos, y tres ¿Qué onda perros? Bueno, vine de visita a Moquegua Y ya pues ¿Qué más les puedo decir? Voy a grabar una correa, o sea, no es una quedó oficial ni nada de eso Así que Está muriendo Y ya pues, voy a grabar un video Bien random, porque Ahora quiero ser más activo y quiero subir videos así Días a la semana No sé, días a la semana Voy a subir videos todos los fines de semana Y ser constante, o sea, estoy grabando esta correa así con ella Espero que les guste este video Y ya pueden ser, dale like Suscríbete Y ya pueden ser ¿Qué más fue? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!